Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo una pequeña broma, un minijuego para Windows 9X que se puso muy de moda en los años 90. Había gente que le llamaba el salva pantallas de la oveja. Realmente no es un salva pantallas, pero bueno, puede a lo mejor confundirse con ello. Bueno, veis aquí el juego se llama Ship, lo repondré como siempre en la descripción. Es un archivo ejecutable muy pequeñito que nos permite mostrar una serie de ovejas por la pantalla e interaccionar con ellas. Los creadores de este juego, el cerebro de este juego, fue un japonés que se llamó, o se llama, no sé si se ha muerto la verdad, Nomura Tatsutoshi. Perteneció a la empresa Village Center, ya desaparecida, y el productor, el que puso el dinero de Fuji TV, fue Saito Akimi. Esta oveja, ahora la vamos a ver, vamos a ir arrancándola, simplemente tenemos que hacer doble clic y nos aparece una oveja en el escritorio, que va, bueno, moviéndose de manera aleatoria y haciendo diferentes opciones. La veis aquí, muy simpática, muy cut, como se dice ahora. La voz de esta oveja la puso Haramasumi. No es que hable, pero como hace algunas opciones, y de vez en cuando hace algunos ruiditos, bueno, pues la voz es suya. Veis que desaparece. No sé si volverá a aparecer por algún lado, veis ahí, otra vez aparece por arriba. Bueno, la oveja hace muchísimas opciones. Si está sola, porque podemos sacar más instancias de la oveja y dejarle compañeros. Si está sola, la oveja tiene siete acciones que son únicas, ¿vale? Y que solamente van a salir cuando está sola. Vamos a sacar más ovejas y luego vamos a dejarla que esté sola en la pantalla. Bueno, podemos ir sacando más, ¿vale? Veis ahí, hasta nueve. Podemos sacarle nueve compañeros a formar un rebaño de nueve ovejas. Ya no sé cuántas llevamos, cuatro, cinco, seis, tenemos que ir dándole, siete, ocho, fijaos todas las que hay, nueve. Si sacamos más, nos da un error, no un error, que no se puede sacar más. Screen Mate, unas letras que yo entiendo que en su momento serían japonesas o algo así. A lo mejor si ponemos una tipografía japonesa, aparecen detrás japonesas. Bueno, pues ya no podemos sacar más. ¿Qué podemos hacer con la oveja? Aparte de dejarla que juegue sola y que haga cosas, se chocan, comen, salen flores, hacen ruidos, ponen muecas, hacen todo tipo de cosas. Bueno, podemos coger una oveja, arrastrarla, arrastrarla por la pantalla, la veis aquí, y soltarla en cualquier sitio y que rebote o haga cosas. Si tenemos una ventana abierta, por ejemplo el notepad, y cogemos a la oveja y la soltamos, se nos quedará por encima del borde de la pantalla, ¿la veis? Bueno, a veces las ovejas chocan entre sí y rebotan, es gracioso también. Mira, mira, si chocan ahí, no, se dan un besito y dan la vuelta, bueno, pero a veces chocan. La verdad es que, bueno, es gracioso verle todas las cosas que hace, ruedan, fijaos esa como ruede como bota, a veces se le ponen los ojos así gordos, hace muecas, hace ruiditos. Bueno, podemos darle de comer a la oveja, si cogemos un archivo y lo soltamos sobre la oveja, veis ahí, se pone a comer, si el archivo es un archivo WAV, de estos de onda, lo soltamos y reproduce también el sonido del archivo. Bueno, ¿qué más cosas podemos hacer con la oveja? Mira, fijaos, se queda aquí colgando de la ventana, la verdad es que es muy gracioso ver todos los diseños, tiene un montón de diseños, ¿vale? Ahora vamos a ver más cosas que hace, vamos a sacar una ventana de debug, y podemos ver todo lo que hace la oveja. Bueno, si hacemos doble clic sobre la oveja, vemos el archivo, digamos, de opciones, no tiene muchas opciones, es sonido, alarma, no sé muy bien lo que hace, hay un botón de ayuda, pero el botón de ayuda no funciona porque carga un archivo scmpu16hlp, bueno, esta oveja tiene nombre, se llama Poe, no lo he dicho, ¿vale? se llama Poe, y entonces no funciona el archivo de ayuda, así que no podemos saber el archivo de ayuda, pero bueno, yo os cuento casi todas las cosas que hace la oveja. Tenemos también un botón para que no se duerma, porque a veces se queda como dormida, como si fuese un apagapantallas y deja de moverse, y luego hay aquí un botón de GeForce que lo que hace es cambiar el comportamiento de movimiento de la oveja. Si lo desactivamos, lo único que hace la oveja es aparecer así de forma lateral y moverse de forma lateral, y no se mueve, ni rebota, ni bota, ni nada de eso, así que bueno, lo dejamos así. Y si le damos a Remove, bueno, pues desaparece la instancia sobre la que hemos dado. Si queremos ir quitando instancias, hacemos botón derecho, doble clic, y nos desaparecen las ovejas, ¿vale? Hacemos doble clic sobre la oveja, fijaos, algunas se medio esconden también por debajo de la barra, bueno, podemos quitarlas todas y dejar solo una, vamos a dejar solo una. Bueno, podemos hacer una ventana de Debug, si hacemos Ctrl Shift y luego doble clic, veis aquí la ventana de Debug y nos muestra todos los movimientos de la oveja, ¿vale? Tenemos ahora mismo puesto Random, podemos hacer que corra, veis que corre, podemos hacer que ande, podemos hacer que ande, fijaos sobre las manos, podemos hacer que se ponga a dos patas, no sé si se hace algún ruido porque yo lo estoy escuchando, no lo estoy escuchando, lo estáis oyendo vosotros a través de la capturadora, ahí se pone a comer, ahí vemos todos los movimientos, ¿vale? Que duerma, que mire, no sé, muy bien, About Face, ahí como da la vuelta y enseña los ojillos, ahí se pone a botar, ahí como que, no sé si es que está meando, sí, se pone a mear, ahí bala debe ser, ¿no? Son diferentes validos o movimientos, ahí fijaos, se le ponen los ojos gordos, esto hace un movimiento como de, como de carga, ¿no? No sé, cachar, pone ahí, sí, corre, ¿no? Comer flores, come flores, stare, esto no sé lo que es que se queda mirando así quieto, esto hace otro movimiento, esto hace, fijaos, muy gracioso, hace un movimiento de meteorito, lo veis ahí, en llamas, se convierte en un meteorito en llamas la oveja hasta que se queda carbonizada, la verdad es que es muy gracioso y se mete en una fuente para apagarse, eh, look up, esto es, no sé, esto es, ah, look up, nada, se pone ese correr, bueno, rende bu, esto hará una mueca o algo, ah, sale otra oveja negra, esto es un movimiento de esos únicos, me parece, un movimiento negro y se va, ah, se va a dar un besito y se pone roja y se sonroja, bueno, muy bien, esa compañera, su media naranja, chaset, ahí aparecen dos, corriendo, brim up, hay algunas traducciones, perdonad mi inglés, no, 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 no sé qué es lo que significan, así que nada, le damos, aquí aparece como un ufo, que no sé si se lleva la oveja o qué, o nada, aparece directamente un ufo y nos saca ahí una especie de extraterrestre pollo, eh, que se encuentre con el ufo, vale, mira, fijaos aquí, hay algunos, ya os digo que nada más aparecen cuando está la oveja sola, cuando están en grupo, no hacen todos los movimientos, esta yo no sé si se la abducirá o qué hará, la abduce, no, roll, esto rodará o qué hace, a ver, roll es que aparece ahí, bota, blush, sonroja, climb, es escala, algunas de las ovejas también escalan las ventanas, a veces, caída, esto de aquí hace, eso que hacen las ovejas, no, el contar ovejas, no, habéis contado ovejas alguna vez para dormir, pues eso, y morir, también mueren, pues a ver cómo mueren, pues se queda ahí y se muere, efectivamente, bueno, pues nada, work, y no sé si podemos moverlo, creo que podemos, sí, vamos a hacer que se mueva con los botoncitos estos, bueno, pues esto es lo que hace nuestra oveja, pues nada, habéis visto todos los movimientos, si lo dejamos quieto, bueno, pues hará todo eso que habéis visto de manera aleatoria, que lo puede tardar, entonces, por eso está la ventana de debug, a lo mejor alguno ya lo conocíais, los que tengáis más años, ya os digo que es algo de los 90, entonces, por bueno, en los que seáis más viejunos, como yo, quizás lo habéis conocido, creo recordar que esta empresa sacó, no sé si esta o a lo mejor otra, más animales, había más animales, había un pájaro, o sea, algún perro, creo recordar, pero no estoy seguro, bueno, pues nada, nuestra abeja o poe, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo, y hasta el próximo.